La reacción de Lucero cuando la besa sorpresivamente Christian de la Fuente. La cantante Lucero fue conductora de los Latin Grammy 2012 junto al actor Christian de la Fuente y en un video que circula en las redes sociales se ve como la ex de Mijares y el también actor están conduciendo dicho evento. Lucero dice, a continuación el ballet nacional de la salsa de Colombia, va a bailar Si tú me besas, por lo cual Christian dice bueno y se voltea y agarra a Lucero, la abraza y le planta un beso en la boca. Va a bailar Si tú me besas. Bueno. Lucero solo reacciona, pero, y Christian comenta. Que no se diga que toda esa gente se quedó sin bailar por mi culpa. A lo cual Lucero le comenta. No, 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 lo que yo decía era que interpretando el tema Si tú me besas, ¿Qué es lo que yo decía?